Nunca hablé de golpes, nunca hablé, sí obviamente cité las historias que ella había escrito que tenían que ver con el destrato, pero estas son las de los últimos días. Claro, exactamente, y yo traté de comunicarme con todos los personajes, obviamente con el abogado Cuño Libarona que sigue sin contestarme, con, bueno, Leticia sí me escribió, hoy a la mañana estuve, sí me escribió, bueno, con parrilla tampoco pude charlar, pero a ver, esperen un segundito porque tengo muchos chats. Te mando audios. Me mando audios. A ver, podemos escuchar lo que dice Breiche con su propia voz para que no se sienta tergiversada o que confundimos algo. No, no, por supuesto, y además no hay ninguna mala intención y ella lo sabe perfectamente, primero ella me escribe, me dice que no fue, bueno, que somos muy agresivas, y esto está escrito, ¿eh? Fede, ojalá que se enamore pronto porque intelectualmente, éticamente, somos polos opuestos. Me dice que va a estrenar obras y a ver, acá hay uno de los audios. A ver, ¿qué dice Breiche? A ver, un momento. Pero con él, no, no va, ni intelectualmente, de ninguna manera. Bueno, nunca hubo ningún tipo de violencia, pero no, no es una persona para mí. Pero no hubo violencia como tampoco hubo con Mariano Airaldi, con el hombre que amo, estuve ocho años con él. Una vez dijeron que estuve en la situación con el padre de Indio, inventaron, yo sé de dónde salió todo, que Mariano me había golpeado y era mentira, pero absoluta. Absoluta, absoluta. Así que si ahora, si jugaron conmigo con tantas cosas, tantas cosas, Dios, y difíciles, ¿sabés qué? Si un día pasa algo y al otro día quiero decir que es mentira, lo digo. Igualmente es todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice ella. Que no es maltratador. Claro, pero... Pero ahí pone abusadores, maltratadores, claro. Y de violencia habló ella. Lo que pasa es que también, ustedes recuerdan la nota que hizo Santiago Rivarro, y que ahí la estamos viendo, ¿no? Es sin audio, pero también ella había escrito en ese momento unas historias, como pasó ahora, y bueno, lo que ella quiere aclarar es que no hubo violencia. A ver, tipificado por el Código Penal, el tema del maltrato, puede ser maltrato, si yo te grito, si yo te hostigo. Hay distintos tipos de violencia. Hay distintos tipos de violencia, pero en el Código Penal también están tipificados de distintas maneras. Entonces, lo bueno que sería, lo bueno sería para mí, para mí, y le digo a Leticia, es que ella no se sienta ni oprimida, ni que si tiene que hablar, que hable. Ella ahora me manda este audio, si quieren lo vuelvo a pasar. Dice que no hubo violencia. ¿Y te dijo algo más o es eso? No, después me dijo que se había lastimado. A ver... Lavando los vasos me corté y me dieron un poquito de anestesia y me encantó, me dejó tranquilísima. Sí, estaba... ¿Me pudo bien la anestesia? No, porque estaba... Ella me contó que estaba haciendo... Sí, que está haciendo la cuarentena, como todos. Sí, bueno, y tuvo un accidente doméstico. Y tuvo un accidente doméstico, que eso está pasando mucho. Tengan cuidado con el tema de los accidentes domésticos, como le pasó a Martín Kandalaf, ¿no? Claro. Ayer, ¿no? Con el tema de la comida. Está bien. Anestesiada, está mejor. Sí, sí. Y además, bueno, sería importante que ella lo haya aclarado y que también, en todo caso, me parece que la voz que falta es la de Fede, ¿no? Seguramente. La de Fede Parrilla. Sí. Que también lo llamamos...